Cuidado respawn Puede que aquí arriba haya respawn Es hora de avanzar Cuidado Nico Si que había uno Si Ah que sigue ahí tío, creía que lo había tomado Ah que está sin reforzar Me cago en 10 Hay dos, hay uno a la derecha pegado Están todos aquí piqueando No hay un punto tío Oye el La ventana de atrás Si, no hay claymore ni nada No Creo que hay otro en la ventana Hay uno, espera Dejo un drone Es que no tengo claymore Si Si Joder no le veo Es 4 pero bueno Se ha ido a estar afang Se ha ido a la ventana, se ha ido a la ventana Muerto Me dispara a mi el mongol Se ha ido a la ventana Vale bueno Defensores neutralizados Menden los atacantes No han reforzado tío No han reforzado tío Me la pega pero tremenda hostia me ha dado eh Te puse a... Tremenda hostia me ha dado Tiro Es que Monty salir lo tiene difícil Uy casi hace chop con esa piña Tiro 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 Que estoy en la esquinita de la rata Imaginate Tener un equipo así Quedas de montaña tío ¿Cómo que hago? ¿Ganar la ronda? Me parecerá poco Te mueres Uff Voy a morir De Wallman, de Wallman No Uff menos madre Defensores neutralizados Vecen los atacantes No te han muerto ahí con el humo ese El humo único ese Tiro Es que putas escopetas Está pegado a la puerta Ya podemos avanzar Estoy llanto eh Necesitamos... Que esta ventana no salte a nadie Vamos aquí en la puerta chavales No aguanta No me tengo que echar para atrás Está pegado a la puerta con... Siempre yo también te ha chavales Siempre yo también te ha chavales Uno a la izquierda No chancas luces, no? Y otro detrás del escudo Y otro en el cuartito Otra más de izquierda eh Joder no Uno por detrás Lo que sería... Lo que sería... Ya se cansa la alta chanca Tiro 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 Pero cuantos me va a tirar? Hola? Ya tío Ya tío Hay una aquí ya Hay dos en A Hay dos en A creo No, están los tres en A creo O alguno en B No sé Pues aquí veo la bomba del otro lado tío Es un Canteo eh Y otra aquí en cuartito El segundo hace Bueno Canteo este ángulo ¿No? Veo la bomba del otro lado, mira Tío pero por qué me matan? Por qué me matan tío? Y me da headshot Es que es increible Pa' que apunto? Si es mejor dispar de cadera Alguien le ha descubierto Vaya, Jackal me traqué. Puto Jackal de mierda. Pues me han estado baneado tío, que han baneado ellos. What? Otro pasillo. No, no da igual. Madre mía tío. Hoy ya lo he visto todo en este partido. Eres de granada. Ostia, granada voy a ir yo este año. Yo creo que es legal tener un poco de droga. No mucha. Hey chivador, ¿me puedes hacer aquí una línea con la pipa en plan? Ahí en el suelo. Ahí está bien. Está bien. Ay, Alberto es policía nacional. Madre mía la de policías que tengo aquí. Ya me estoy poniendo hasta nervioso. El otro día que vino la polia por mi. Ah buen dios. Es legal hasta un límite, pero se convierte en ilegal si empiezas a venderla. La marihuana son tres plantas para consumo propio. Yo tengo al jackal y a la as y a... Tengo aquí a tres, chivador. Merdilla, tiene ángulo. Joder, se habrá agachado. Jardemos unir al principio. Ah, bro, dame todas, abrindo la ventana. Estoy bien, eh, chavales. Me voy a jurar. No, 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 no. Alguien le den por medias ahí. Aquí en México es legal hasta ocho plantas sin activar ocho gramos. ¿Sin ocho gramos? Está cubriendo la ventana esta. Sí, tío, pero... El enfavela antes era mejor que en la hora. A mí me gustaba más, pero no era mejor. Está dentro del monte. ¿Por qué estás por ahí? Entraba la dragoña. Teniste cuatro o algo. Está aquí lazo fin. Pin uno. Pin uno, chivador. Se te abre. Ya. Va la rotación. La pinea ahí en rojo. No le doy pie. No le doy pie. No se ha muerto. Este tío, ¿por qué no le quedan nunca humos? Casi. Está por ahí arriba, eh, mozi. Ya, gracias, tío, por la subida. Conforme se va a necesitar muertos. Últimos siete minutos. Esta mira, yo no sé si es mejor. Bueno, es que los... ¡Cargas listas para la fiesta! Hay montaña otra. Todavía. Es agudo. Seis. Vaya los chavales. Van a pusear dos aquí atrás. Has muerto. Espérate, abro la trampilla. Te voy a dejar. ¿Qué barás pull barás pull? Todos ahí, todos. Literalmente no sé dónde es. Tellers. Está en la ventana a la derecha. Es que... No sé cómo me mata, tío. Sigue mirando ahí, sabes? O sea, mata a uno y nada. Atención, el enemigo ha encontrado una bomba. Estás pinchado, no te... ¡Joder, tío! Me mata al más tonto, me cago en... ¿Las puede tirar un pepardo? Aquí uno abajo, del todo. En baño. Puedes tirar un pepardo ahí. Esto es el de la ventana. Así, así, así. ¿Arriba o abajo? ¿Arriba, no? ¿Abajo? ¿Abajo? No, me mata a uno. Joder. ¡Eh! Ventana, 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 ventana. Eso es donde me ha matado. Oye, el Raffi ese, ¡ojo! Que me ha cago como una rata él, cabrón. Sí, sí. Esta peña se ha cargado para ganar la bomba, tío. Solo queda un atacante vivo. Abrir, he dicho abrir, ¿no? Vale. Tiene, tiene, tiene. No puedo caer el desactivador. Los saciados han muerto el eco-pate. Puedo cancelar la predicción, ¿eh? Si queréis. Ha estado bien, la verdad. Dispándome de cadera a través de la pared. 10 segundos. ¿Distotando? Cinco segundos. Los hostiles tienen un sedax. Voy a poner un señuelo. Chac, cuatro. Qué malo, puto guardo. Van cargando, se juegan ya calzado. No, 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 no. Vale, me van a abrir. No, tío. No, se va a quedar así. No, traes el otro, el Racing. Chac, no, 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 no. Pues si viene a buscarme el otro. Qué belleza, tío. Es que no me jodas. 20 kills y de la Ubisoft no hace nada con esto, tío. Nadie se hace 20 tepos en una ranker. Absolutamente nadie, tío. Y menos aún cuando el pavo iba a una baja y tres muertes. Hasta que de repente ha pasado a ser corto. No, 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 no. ¡Suscríbete!